Corazón Serrano Sigo cruzando ríos, andando en selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca confiando azul Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde sube a un alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas Pienso que cada instante es sobretendido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas No habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Gracias.